Por la mañana del sábado, cerca de una treintena de trabajadores interinos del Tecnológico Nacional de México Campus Acapulco se aglutinaron sobre el Boulevard de las Naciones a la altura del acceso a la playa Revolcadero para exigir el pago del bono decembrino. ¡Queremos solución! ¡Queremos solución! ¡Exigimos el bono decembrino! A algunos compañeros de base ya se les hizo el pago, pero a nosotros por ser interinos no se nos tomó en cuenta para este pago, pese a que hemos cumplido con todos los requisitos. En un primer momento los manifestantes pretendían realizar un bloqueo y sabotear la primera jornada de clasificatorios del Abierto Mexicano de Tenis. Sin embargo, a su llegada ya los esperaban elementos de antimotines de la Guardia Nacional y de la Policía del Estado, por lo que limitaron a ocupar un carril del sentido al aeropuerto para exigir sus demandas. Personal de gobernación del Estado y los inconformes acordaron una reunión para este lunes y así resolver dicha problemática. Jairo Méndez, Imágenes, RTG Noticias, Maui Ortiz.